En tiempos normales, no deja de ser misterioso el efecto y la fascinación casi mágica que nos producen ciertos textos. Se trata de aquellos que nos hacen, por un momento, olvidarnos de la realidad inmediata que nos circunda. Hace más de 200 años el poeta inglés Samuel Taylor Colerich acuñó el término suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad, para definir ese ejercicio voluntario que hacemos como lectores, para dejarnos arrastrar por un texto que nos atrae, siendo absorbidos por esa nueva realidad donde las leyes de lo cotidiano no funcionan, aparentemente. Pero, ¿qué pasa cuando uno de esos textos es tan poderoso que nos atrapa en su corriente a pesar de nuestra voluntad? Amigas y amigos, soy Pablo Octavio Rosel. Sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía, y hoy vamos a analizar, verso por verso, uno de los grandes textos de la poesía griega del siglo XX y Universal. Vamos a emprender un viaje hacia la Ítaca de Constantino Cavafis. Dijimos al principio que en tiempos normales no deja de ser misterioso el efecto y la fascinación casi mágica que nos producen ciertos textos. Pero no vivimos tiempos normales, y quizás hoy, más que nunca, los textos literarios pueden servirnos para, sumergiéndonos dentro de ellos hasta casi difuminar la conciencia, comprender y sobrepasar esta realidad que estamos viviendo, la de un mundo en transformación donde cada vez es menor el espacio para nuestra libertad personal. Constantino Cavafis es uno de esos misteriosos casos de la literatura donde la fama póstuma, o más bien la de una obra, se contrapone de manera total a lo que fue la vida del autor. Los casos donde el autor o autora han sido en vida casi unos perfectos desconocidos para esa cosa amorfa que se llama público no son pocos. Franz Kafka, Emily Dickinson y Fernando Pessoa son tres ejemplos excelsos de esa extraña naturaleza del escritor o escritora cuyo casi anonimato es proporcional a la fama que han cobrado más tarde. Constantino Cavafis se cuenta dentro de ese pequeño y enorme club selecto. En este sentido, algunos poemas suyos son verdaderas artes poéticas, declaraciones de finalidad de su literatura. El poema que vamos a analizar es uno de ellos. Comencemos. El autor comienza dirigiéndose al lector de manera personal. Estamos ante ese situarse de tú a tú que define el tono intimista de tantos poemas. Como lector, debes prepararte a escuchar y quizás sostener un diálogo con el poeta. Luego, el poeta nos habla del viaje que vas a emprender dando por sentado que es algo que necesariamente harás, en este caso, hacia Ítaca. Pero, ¿qué es Ítaca? En nuestra realidad es una pequeña isla griega del mar Jónico, perteneciente al grupo de las Islas Jónicas y que se encuentra al noreste de la isla de Cefalonia. Tiene una superficie de 117,8 kilómetros cuadrados, pero su fama no se debe a eso. En la obra de Homero, Ítaca es el hogar de Ulises, ese arquetipo de la literatura al que el héroe trata de volver, en un viaje de 10 largos años pasando por las múltiples aventuras a las que le somete la enemistad de Poseidón. Todos sabemos que al hablar de una odisea estamos hablando de un viaje lleno de peripecias y dificultades para llegar a un lugar que puede ser físico, mental, espiritual o todas las anteriores. Veremos que el poema de Cavafis engloba todo esto y más. Luego está este verso. Conociendo la historia de Ulises, este imperativo del poeta puede parecernos absurdo y contradictorio con la obra canónica de Homero. Ulises, durante su viaje para llegar a Ítaca, desespera por lo accidentado y extenso de su retorno al hogar. ¿Por qué querríamos demorarnos nosotros? Más adelante lo entenderemos. Aquí comenzamos a entender algo de la intención del poeta ante el imperativo anterior. Pide a la vida que su camino sea pleno, rico, como ella misma. Estos cuatro versos funcionan como una unidad plena de significado. En primer lugar, un nuevo y sereno imperativo. No temas. Luego, el doble juego de recurrir a las figuras tanto religiosas como mitológicas, que para el caso serían lo mismo, sobre todo lo que respecta a la del colérico Poseidón, quien fue el dios que castigó a Ulises. Y enseguida, la afirmación de que jamás hallarás a esos seres en tu camino, pero con la condición de que reúnas ciertas condiciones imprescindibles, tanto para tu cuerpo como para tu espíritu. Es decir, los terribles Lestrigones, esos seres gigantes que aparecen en el décimo canto de la odisea y que asesinaron a varios de los compañeros de Ulises, y el encolerizado Poseidón, no son seres que no existan, pues perfectamente podrían ser reales, sino que la forma de enfrentarlos reside en ti, no solo por la racionalidad, sino logrando un equilibrio emocional. Los Lestrigones y Poseidón pueden para nosotros tomar la forma tanto de nuestros enemigos como la de las figuras de autoridad que pretenden ejercer el poder sobre nosotros. Y debemos tener presente siempre que la definición máxima del poder es la de algo que se ejerce sobre los otros a costa de su sufrimiento. Nuevamente, cuatro versos que se funden en la unidad de una sentencia, tranquila y sin ningún tono pedagógico. Se trata de la serenidad de la sabiduría, que se afirma ante hechos probados. Solo podrás seguir adelante si eres lo suficientemente sereno y racional, no tanto como para soportar las peripecias del viaje, sino para mantener la calma del navegante ante las tormentas. Y, con el ascenso de una nueva verdad, tantas veces repetida, pero que pocas veces es comprendida, el enemigo es interior. Mucho de esta verdad hay en grandes obras de la literatura universal. Solo un ejemplo, El Señor de los Anillos, donde al final comprendemos que el enemigo del protagonista no es Sauron y la maldad de Sauron, sino la debilidad y ambición ante la seducción del poder del propio Frodo. Ese es el verdadero sufrimiento del protagonista, y de ahí la lucha final en el monte del destino. El poeta nos vuelve a recordar que necesitas comprender y apreciar la relatividad del tiempo, y que esta relatividad tiene un secreto, tú puedes manejarla a tu antojo. ¿De qué serviría pedir que el tiempo se extienda o se detenga si no fuera posible? Aparentemente se trata de un imperativo sin sentido. No está en nuestro poder hacer estas cosas, pero sin embargo parece haber una fórmula para hacerlo. Y por supuesto, al descubrir esto, podrás apreciar mejor lo que se presenta como nuevo ante tus ojos, con placer y alegría, exaltados por el uso de los signos de exclamación. En estos versos hay un llamado a hacer uso de los sentidos en su conjunto. Este es el verdadero significado de la palabra sensual, la que en nuestros tiempos ha tenido una degradación en su uso, limitándola a los placeres corporales de la relación sexual. Tal como su nombre lo indica, la sensualidad es el uso pleno y disfrute de cada uno de los cinco sentidos por separado y solo en algunos casos sublimados en su combinación. Y luego está la reiteración de la sensualidad, cuanto más puedas, es decir, ese llamado a perderse en el placer, el que puede ser una de las claves para acceder al manejo de la relatividad del tiempo. Estos versos son específicos dentro del poema, en llevarnos a un lugar. Nombrar a Fenicia nos sitúa nuevamente con cierto exotismo, como lo hace el nombre de Ítaca, en cierta zona del Mediterráneo. Pero si Fenicia es un lugar exótico dentro del poema, Egipto no lo es tanto, ya que Cavafis nació y murió en la ciudad egipcia de Alejandría, aunque vivió un tiempo en Inglaterra. En este caso, aunque no creo que haya sido la intención del autor, nosotros enfilamos rumbo a Alejandría y no a otra ciudad egipcia buscando a Cavafis y su sabiduría, como los antiguos navegantes buscaban el faro de Alejandría para guiarse. Para nosotros, él es uno de esos sabios del poema. Por mucho que hayamos aprendido a manejar la relatividad del tiempo, a disfrutar del viaje, no debemos olvidar que nuestro viaje tiene un objetivo. Y aquí se plantea algo fundamental. ¿Qué es Ítaca? Ya sabemos que es un símbolo de nuestra vida y objetivo en la historia de la búsqueda de Ulises, pero aquí hay algo más. Y considerando la riqueza del texto, lo empobreceríamos pensando que puede ser solo una, o dos, o tres cosas. Ítaca puede ser tanto el hogar, como la sabiduría, como el triunfo personal de las capacidades, o la paz de la existencia. Puede ser muchas cosas, y aquí reside una de las grandes riquezas de este poema, su capacidad para referirse a muchas realidades particulares. Nuevamente el autor nos habla, o le habla a su interlocutor, y esta vez podemos inferir que lo hace a un joven, dado que aún no ha aprendido, o está aprendiendo, a usar estos elementos de la realidad. Haz durar el tiempo todo lo que se pueda. Aquí está el permanece, eres tan bello, del Fausto de Goethe, aunque sabemos de antemano que el viaje finalmente no puede detenerse y que debemos llegar al destino. Una pequeña observación a las traducciones. En la mayoría de ellas dice, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Considero que es más correcto el sin esperar a que Ítaca te enriquezca. De hecho, en inglés dice, not expecting Ítaca to make you rich. Así es que ten mucho cuidado con las traducciones que te encuentras por ahí, en internet. Una nueva enseñanza, dentro de las muchas que contiene este poema. No esperes a que Ítaca te dé esa superficial riqueza que podría confundirse con las cosas banales, como el prestigio. Esto es importante. Es el ansia de Ítaca, de llegar a ella, la que te ha dado esta oportunidad maravillosa de ver y disfrutar el mundo. Es el objetivo del viaje el que hace que aprecies las cosas que se presentan en el camino. Aquí de nuevo está este doble requerimiento. ¿Cómo podrías llegar a esa dualidad de actitud y comportamiento, disfrutando todo aunque sabes que se acabará de todos modos? Y por cierto, aunque sea el objetivo, aún el destino, no debes atribuir a Ítaca el remedio para los males o la promesa de la felicidad. El mayor y único tesoro que Ítaca te ha dado es haberte enseñado a disfrutar del viaje hacia ella. En los tres versos finales, nuevamente se nos aparece como objetivo del discurso a un lector joven e inexperto. Muchos, o quizás pocos, podrán llegar a Ítaca, habiendo disfrutado el camino. Quizá por eso mismo al llegar se sentirán decepcionados y les parecerá pequeña y pobre en comparación a las riquezas del viaje. Pero este es un problema y un defecto de los ojos del viajero, no de Ítaca. Pero finalmente, el sabio poeta se dirige al joven y le dice que su objetivo está logrado. Se ha vuelto un poco más sabio al terminar de leer y comprender el poema como lo hemos hecho nosotros. Y al final, se nos aparece Ítaca como realmente es. Como muchas, múltiples Ítacas. Todas las Ítacas que sean posibles, incluso más allá de la imaginación. Tantas Ítacas y tantos sentidos y significados como universos pueden haber con todo el espectro de las posibilidades. Una Ítaca para cada uno de nosotros, los lectores, en cada rincón de este mundo. ¡Suscríbete al canal!